por lo que es yo creo que también estoy ya 2 y las ideas esta carta que está aquí es por algo que no me acuerdo se habrá descartado alguien lo habrá descartado ya lo he descartado ah que lo has descartado denle miguel cuando usted quiera antes de descartarla mira mira se lo piensa se lo piensa a las dudas ah si venga se lo baja ahí como general se gasta ahí un puntete pues vale pues ya está la primera acción oye la guerra a Francia y a Inglaterra me declaro la guerra a mi mismo se tiene que quitar los puntos de los advisors que se haya bajado digo lo han pedido si el coste eso eran 3 pues madre mía y la primera ya nos está cipando vale pues venga ya empezáis a hostias en la guerra gánate un punto militar ok que ha sido te ha declarado la guerra Francia yo llamo a Escocia llamo a Escocia vale y te manda dos unidades ah ya lo has puesto y dame a Escocia dos unidades y me da un punto militar extra por la yacencia y creo que voy a llamar también a Provenza vale te doy también sus dos unidades que me da otro punto me da otro punto militar vale pues no hay ningún combate así que acción gratuita vale recluto recluto pagando estos que serían aquí y pagando 5 pagando 5 y estos que serían 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 y luego hago y luego y luego hago nada creo que nada si vale espera eh los aliados activos podían reclutar podían reclutar unidades propias en aliados activos no propias no tiene que ser solamente ah vale ah ya está si 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 vale eh vale me toca a mi pues yo voy a gastar un punto militar y voy a reclutar voy a hacer un par de barcos y me lo de pesca esto uno dos vale ya solo uno solo uno voy a hacer voy a hacer ah ya está uno aquí otro acá otro aquí o sea que te has hecho uno de reclutamiento ¿no? sí y el cuarto lo voy a meter aquí no hablaba con Robert esos serían 16 si yo te contesta por él ah es que como tú también lo has hecho esos serían 20 25 por uno de caballería y 27 por uno más de infantería con lo cual cojo 3 tengo que pagar 27 cojo 3 eh préstamos se pagarán se pagarán se pagarán allí y con ello completo el hito este de construir la flota que es haber construido 4 barcos ligeros que los he hecho con lo cual ganó 5 puntos ahí y 2 puntos diplomáticos Inglaterra el siguiente de aquí se apuntaba 3 o era 1 3 3 5, 3 y 1 vale vamos a 4 barquitos ligera 4 esos son 16 me gasto un punto militar estoy haciendo 5 y las tropas serán 2 2 2 por infantería 5 por caballería 2 por bichitos de infantería o el bichito de infantería no no pero los sacas de aquí de él la soldad está disponible vale pues me cojo ahora mismo ahora mismo haces esa compra estarías a menos 4 vale cojo 4 vale con lo cual eso sería menos 12 menos 12 ante lo cual me cojo menos 12 tendrías que coger 3 3 y quedarías a 3 de dinero estaba en esto ya aquí este 1, 2, 3 gracias nada y te quedas con 3 de dinero que ya te los he puesto muy bien austria vale pues voy a hacer una acción de influencia entonces el primer cubo esto era cubo diplomático el primero se va a venir a bohemia y quiero meter era lo suyo meter tres en cada uno como era para completar la misión si tres en tres diferentes y recuerda que los grises también te cuentan por ser emperador o sea puedo meter 2 2 2 3 aquí ya estaría bien no con lo cual y así cojo todos los principales lectores y así valencioso sería 4 6 y aquí he puesto uno con lo cual serían 7 si lo pago en oro es 3 cada uno a 3 por cada uno 7 por 3 21 21 con lo cual ahí no puedes ponerlo carmelo no me sale de aquí vale pues estás en guerra con escocia entonces esto es una zona marítima hostil y los barcos no se pueden poner hostiles no es como las unidades de tierra podrás ponerlos por ejemplo en en ambos de estos de estas zonas marítimas y luego intentar ocupar otros espacios los préstamos donde están puestos ahora aquí son las m yo gasto un punto militar ahora mover aquí y ya está yo voy a pagar dos puntos administrativos y voy a jugar idea revolucionaria pagando otros dos diplomáticos y voy a investigar la búsqueda del nuevo mundo con lo cual saco dos puntos por investigar y uno más porque soy el primero en hacerlo que es lo que dice la idea revolucionaria y gano un punto que lo voy a ganar de militar por cierto, completé una misión ¿eso era mi turno o me tengo que esperar al siguiente? no vale, pues esta, ¿no? ¿está bien? sí vale, y gano esto que es el descomuncado a Susbeli sí, sería una reclamación una reclamación vale recuerda, el Causus Beli hay veces que lo ganas que va en la parte detrás de los tokens que está ahí, por ejemplo pero viene escrito como Causus Beli directamente el símbolo en esa carta es una reclamación interesante, Doctilian para que ya te vayas poniendo porque lo que has has puesto influencia aquí y luego una reclamación no sé cuáles son tus intenciones con Bohemia así, atacarles o avasallarlo en el caso de que sea aprovecharte de que, bueno, tienes esta influencia si les declaras la guerra toda esta influencia se te va entonces si invertir ahí dinero si tu idea es declararles la guerra no es... pero la reclamación... a ver un segundito la reclamación tienes que ponerla en un... en un elector en un área electoral que tenga influencia en ella sí, pero él ya tenía en Bohemia Bohemia tenía una entonces ya la podías poner pero estos dos a lo mejor te los podrías haber ahorrado y haberlos repartido en otro sitio vale pues... bueno, da igual la he metido en pata y ya está ok de Inglaterra vale gasto uno militar y vamos a mover a esos muchachos hacia Escocia vale con lo cual movían movían tres, ¿verdad? dos espacios vale pero el máximo eran tres, ¿verdad? no, dos espacios te estoy diciendo oh ¿con lo que tiene aquí? eh... salen los dos escoceses mhm ahí bien pues si quieres ya tirar tú los dados blancos o si quieres asignar venga, yo tiro por Escocia vale ¿cuántos dados eran? que ya no me acuerdo tres blancos tres blancos vale yo estoy en dos impactos y yo estoy en uno con lo cual queda otro restante y sufres dos bajas las bajas que sufría venían aquí, ¿verdad? ya siguiente ronda vale siguiente ronda vale ellos hacen un impacto y tú haces dos vale con lo cual pierdes una unidad más pero ganas un punto militar al haber ganado la batalla ok vale Austria vale yo voy a disparar el evento este uy que iba a disparar un cañón vale entonces hago el B que pierdo dos puntos de victoria y gano dos de influencia en cualquier área húngara y dos de diplomacia y dos de diplomacia vale te estoy cogiendo la influencia y te la he dejado aquí cerca del tablero así, ¿no? dos de diplomacia aquí, ¿eh? entiendo puntos de monarca sí sí, sí te lo está poniendo ahora mío y ahora tienes esto te queda solo para irte avisando te queda solo un cubito lo digo por si una misión no coges alguna misión o alguna historia cuidado porque ya no tienen muchos más cubitos y son limitados los cubitos vale y aquí no hay mucha opción, ¿no? tendría que ser, por ejemplo pues así está bien, ¿no? y luego la parte de abajo del evento que es matar a un cardenal oh, qué bien me interesa a ver te interesa el castellano bueno sí, ¿no? porque yo entré esto, ¿cómo va? si yo me tu cardenal corre todos a la derecha a la izquierda sí cuando o sea la historia está en que cuando estás en empate en empate de números gana el que está más a la izquierda entonces bueno controla la curia el que está más a la izquierda en este caso ahora mismo el castellano es el que controla la curia vale o sea que en este caso no entra otro cardenal sino que simplemente desaparece uno y ya está matarás uno pero cuando mates este se mueven todos hacia la izquierda vale, vale entonces ahora serías tú el controlador vale o sea que el movimiento a la derecha es cuando entra uno nuevo pero si no entra uno nuevo se mueve a la izquierda exacto bueno, el castellano por su casa cuando entra uno nuevo pasa lo mismo entra por la izquierda se colocaría aquí y se pondría el nuevo aquí claro pero se displazan a la derecha entonces sí, sí no había entendido más vale ok y había otra cosa más no, ya está nada, ya está ok pues ya estoy las dos monedas y saca el nuevo que revueltas vale y aquí me pongo perfecto como vale que no me acuerdo mucho sí, estaba pensando a ver si coge el evento ya tiene 500 puntos ¿quién? yo no lo ha esperado pues una la primera tanda la otra, ¿no? un hito y una investigación vale yo comercio comercio a razón ¿pero dónde va? ¿con la mano y en las cartas? ¿a quién? no sé si esto se ha hecho no, es que la verdad es que está mirando ahí abajo por si podía hacer algo que te sale Genova Genova y Genova Genova no, no vale bueno, y champán de hecho en Genova tú tienes no tienes ninguna de las provincias no, champán me sale mucho mejor el que no está champán, parí bubón, no el loquen tampoco tendrías cuatro y uno del mercader cinco pero aquí nos haríamos amigos de toda la vida ¿dónde? en Genova, claro sí, pero tú eres muy muy Genova en Genova yo me llevo dos seis ¿y tú cuánto te llevas? no tienes nada ah, sí, claro vamos a hacernos muy amigos bueno es más ¿toda tuya? dos no, me puedo traer aquí uno y te quito ¿quieres quieres que yo reciba diez y tú seis? hombre, claro mejor que cero no champán, parí, bubón son uno, dos, tres cuatro, cinco uff que me llevo los diez si te llevas diez igualmente la cuestión es si quieres darle seis a tu amigo el castellano no, porque tengo que mover un barco ¿es lo mismo? ahora es su amigo ¿mueves un barco? ya, pero lo perdería de aquí que ya lo tengo luego ¿cuándo? no voy a moverlo nunca cuando hagas una acción de comercio cuando reclutes otro mira que no hay momentos voy a dar dinero a ti bueno, vale para que me haces dudar no, este es el momento crucial que va a marcar el destino de nuestros reinos sí, seguramente seguramente pues ya venga va, castilla pero mueve tu mercader ahí sí no, sí, estoy aquí ya está bueno, pero efectívalo ¿esto qué es? ¿esto qué es? vale voy a comerciar bueno, empieza la ronda de comerciar a ver, déjame que tengo 50 barcos, ¿no? luego no me saldrá ninguno como ahora y... por Ponsajonia lo que sea podrá comerciar su entero en el Adriático bueno, aquí, vale pues este, el secundario de Sevilla me llevo 6 al menos ¿quieres que contemos el secundario? que es algo que no sabemos contar nunca simplemente miras en el secundario si tienes provincias o demás que en este caso Sevilla ya no tengo ninguna de ellas y pues como voy no hay nadie más en el nodo de Sevilla y no hay ningún pirata pues puedo comerciar en el secundario si quitas la manopla lo único que puedes comerciar es en el de 1 a 2 y en el de 1 a 2 es 6 con lo cual pues 6 va bien eso ya es un préstamo pagado ya te digo si mis amigos los franceses hubieran sido mis amigos serían 2 en esta época en esta época no éramos muy amigos de hecho de hecho bueno, tú no eres cara bueno, sí aún éramos amigos aún tenemos ahí un campeón para uno de comerciar era un palomo, ¿verdad? sí vale, por casto uno diplomático lo voy a hacer yo a la hora de comercio lo menos, hermano Estilian, vete pagando el punto diplomático para comerciar ese, ese pues lo voy a hacer Santa América en el Jamea en el Mar del Norte en Sevilla en el Mar del Norte tienes tres con lo cual tienes tres pero puedo mover un barquito no tengo mover un barquito vale, esto lo pongo aquí entonces me llevo el barquito más el comerciante lo tienes que poner aquí con lo cual tienes que decir si lo mueves del del canal inglés o de Bordeaux no sí, sí está moviendo tiene que mover el comerciante o del canal inglés o de Bordeaux ah, vale al Mar del Norte y te llevas creo que eran cuatro no te llevarás siete espera déjame calcular al liking tienes tres más el barco y un mercadero ok siete interesante eh Austria tu turno de comercio pues voy a intentar comerciar sí pero lo tengo un poco un poco jodido la lástima es que ya ha salido Sajonia con es el comercio era el diplomático diplomático paloma a ver que sale que en la saga Viena por favor casi pero te ha salido bien bueno si Viena Salzburgo Regensburgo y Pesta el canal inglés y la salud es muy muy cara porque luego Salzburgo está aquí Regensburgo está aquí y Pesta es la capital de un día vale entonces sería uno por el comerciante y uno por Viena no es dos por Viena porque tiene un un plazo cuando tienes un más por cada más es un punto extra con lo cual de a dos por Viena y uno por el comerciante son tres salón de varias y el comerciante si te van a editar Sanjonia sería menos porque no tiene ninguna con lo cual solamente sería 5 ok pues si me voy a 8 eh Miguel estas fichitas que son que no las recuerdo puntos negativos si en algún momento fueras menos uno menos dos además vale pues claro yo necesito ahí bastante bueno vamos a esperarle a la de esto vamos a comerciar de nuevo segunda ronda de comercio ahora yo no lo tengo tan bien no sé pero no tengo nada en Sevilla y encima es pescado bueno son tres si tres que menos en nada nada te llevo los dos y ya está vale yo voy a explorar o sea que uno diplomático uno militar tiro un dado bueno voy a mover un barco voy a mover el barco de aquí de la bahía de Vizcaya y me voy allí al Caribe ¿comerciado con Sevilla? si eh sí realmente sí dos con calavera con lo cual me gasto el otro punto diplomático y con un dos voy a hacer una reclamación en Nueva Granada y completo la misión de descubrir el Caribe luego con otro puntillo y me voy a pillar una reclamación en Antillas ¿vale? Inglaterra esa segunda esa segunda ¿por qué era? la misión la misión dice que puedo ganar o tres colonos o una reclamación en Antillas no recuerdo cómo era esto de asediar todas estas chicas pagando necesitarías pagar bueno ahora mismo con tres ya podrías hacerlo pero pagando uno por cada ah no no puedes de hecho entonces mira puedes hacerlo ahora en una misma pagas un punto militar por cada por cada unidad que activas y cada unidad que activas tiene su poder de asedio que en tu caso como solo tienes infantería sería un poder de asedio de uno pues cada infantería podrá asediar una ciudad y pagando los tres asediarían las tres vale en un mismo turno y un cañón era podía hacer dos ¿verdad? y la caballería a la mitad estoy pensando si ahora hago uno realmente es lo que reclute ah bueno no espera si recluto un cañón no puedo reclutar ningún cañón porque necesitas tener ah es verdad igualmente no podría reclutarlos en el ejército con lo cual tendría luego gastarte puntos extra para moverlos igualmente tienes tres puntos militares ya que sería lo que necesitarías para asediar las tres que hay ahora mismo en tu área y luego en un turno posterior asediar la que queda puedes cambiar el foco nacional luego para coger más militares o pillarte por ejemplo el ejército francés usamos usamos tres asediamos esas tres había un cacharrito de estos se cogía y se dirigía algo así sí y estas las tenemos aquí para marcar que están ocupadas que estas aquí son muy rojos en estos tokens pero realmente en el juego final en el juego final no se les ponen cabreados sí vale austria austria vale la idea es reclutar todo lo que pueda vale entonces hasta qué punto me puedo endeudar pues a ver como todo si luego acabas la ten en cuenta un par de cosas primero si miras los eventos que ahora mismo están boca arriba uno de ellos que es revueltas tienen la marca de los rebeldes con lo cual si lo que estás planeando ahora es hacer alguna conquista o algo así es posible que luego a lo largo del turno vayas a tirar bastantes dados de rebeldes que pueden conllevar a que pierdas ducados con lo cual si en algún momento te ves obligado a coger tu quinto préstamo entras perdón tu sexto préstamo entras en bancarrota con lo que tampoco te aconsejo que te pilles todos los los préstamos posibles porque te arriesgas a algo así y ya estás diciendo que si tu idea es conquistar cosas lo más seguro es que vayas a tirar dados de rebelde así que poder puedes coger hasta 5 voluntariamente vale es que estoy pensando en ir a por Venecia pero no me da creo que no me da la Venecia es un poco dura un poco vasto dura ahora Venecia más vale que no el otro día hicimos Venecia porque se alió con Hungría y Hungría además le ofrecía 5 unidades y de ahí atacamos ahora mismo solo tienes 8 imagínate que si por ejemplo atacases aquí en Venecia vas a pegarte contra esas 3 pequeñas 4 y 5 y una 6 y no se van a rendir hasta que hasta que mueran no se rinden y además tienes que cruzar la montaña vas a tener que bueno tienes que remover las unidades aquí pero entonces tienes luego que moverlas y pierden más tiempo no está claro te destruirán el único barco que tienes y luego te va a costar un montón volver a comer vale y para por ejemplo hacer una alianza con Hungría sería los base dejo estaban eran la mitad o sea que sería 1 2 3 3 3 es el máximo me toca pagar 3 seguro vale pues pago 3 de diplomacia y hago alianza con Hungría vale le pongo la alianza aquí y además ganas un punto un punto de influencia en su capital si esto vale esto no se le aquí en el resumen hay que saberlo vale vale ok no me acuerdo más años vale vale yo voy a ver a ver cuál era esta ese evento la A está muy bien para cualquiera de vosotros dos ya porque el que lo coge gana dos puntos militares si por eso lo he dicho a Carmelo yo me lo voy a pillar si de hecho es que el problema el problema es que a mi no me salen las cuentas a mi no me salen las cuentas de puntos militares ahora mismo ese general habías empezado con 3 te has gastado uno en el general no 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 me salen las cuentas para asediarlo todo y y tenerlo pero normal el evento es que cualquiera de vosotros dos lo cogerá porque es que es bastante útil los puntos no 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 eso está claro y a ver si no lo cogía yo yo lo lo estaba evitando más que nada por el tema del rey de así no me tengo que quedar con ese rey y tal era creo que es súper bueno el rey que tienes un 3-2-1 sí sí por eso mismo que no tú mira el mío no pero no pero el mío ahora mismo es 3-1-3 que hay el mío es 1-1 es pero está interesante pero pero bueno en fin la cosa estaba en que que iba a ser que iba a esperar con esto voy a hacer un cambio de foco 1-1 es verdad y es que había algo de que descartabas dos cartas y podías costar una o algo así sí pero del mazo de descartes o sea te descartas de dos cartas pagas un cubo un cubito del mazo de descartes que quieras cogerlo y lo coges de ahí pero bueno voy a jugar con el es que si no no me salen las cuentas voy a tener que hacer un cambio de foco nacional y todo el rollo voy a jugar el evento y como me tengo que quedar sí o sí con el rey me lo ganas un punto de militar sí hola nos avisa y ya está mira vale pues yo tal cual me cojo hombre conforme ha venido me cojo el mío ahí y entonces gano uno de prestigio pongo dos de malestar en león añado los tres rebeldes gano matrimonio y alianza con aragón limpio 1,2,3,4 vale he escogido a la vez y tanto Francia como Castilla han pillado el evento con lo cual solo queda Inglaterra por elegir Inglaterra por si cojo si cojo este era señalar dos zonas ahí pongo dos cabreos y una de ellas debe ser mía podría seleccionar que todavía puedes hacerlo una de las provincias que está a punto de asediarte y luego ponerle por ejemplo la capital que tiene ahí dos gordas pero la selecciono yo ¿verdad? si tú seleccionas el área en la que empieza el efecto que podrías decir que es Normandía y luego el otro área que puedes decir que es este vale pues nos vamos a coger esta bueno lo dejo aquí porque tiene lo de los rebeldes y un corazoncito y cosas vale yo me cojo si me llevo cuatro moneditas tres y cuatro cojo otro militar y ahora selecciono un área que selecciono un día y el otro área selecciono París bueno el próximo Senna vale y ahora tengo que poner dos cabreos ¿no? como los va a tomar el te da un poco igual y ahora haríamos rebeldes con lo cual tú solamente tiras un dado ya que has tomado el evento ¿yo? si yo estoy tirando yo ¿aquí o aquí? del que quieras mira le quita las ambas anda aquí solamente tiras uno y eliges dónde va a ocurrir con lo cual puedes elegir Normandía si claro Normandía Normandía tienes que uno de la soldad es que aquí se va a exhaustar y luego todos los los personajes que tengan círculos reciben un impacto yo no tengo ninguno y todo el mundo que esté en guerra por cada cuatro unidades que tengáis desplegadas muere una con lo cual Francia tienes tres bajas siendo dos tuyos primero y uno de los rebeldes luego uno de los rebeldes vale más de cuatro has dicho por cada cuatro tú no llevas a tener cuatro con lo que no he pedido de ninguna vale este queda herido eran círculos ¿círculos? sí ya está simplemente era ese y a todo el mundo vale espera un momento en este puedo puedo pagar un par de créditos ¿me préstamos ahora mismo? sí ves haciéndolo mientras ves haciéndolo mientras y estos serán seis cada uno verdad exacto el cual te puede generar a dos vale austria vale voy a jugar esto entiendo que tengo que gastar dos de administración y tres monedas ¿no? sí y puedes o expandir el nodo comercial que tú quieras o voy a ampliar tirola a grande vale pero tú haces el canal tú haces el canal inglés hombre que es importantísimo Francia ya está vale yo ahora ya asedio por dos burdeos o sí voy a arriba a primero las pequeñas vale pues sin las de la te tienes que poner cubitos voy a poner todos ya 1,2,3 todavía no ha retirado los miembros ¿verdad? no por eso ponen los cubitos los marcas con los cubitos ah los cubitos aquí ya estaba mirando el mapa tan pichi yo voy a hacer un cambio de foco nacional entonces voy a cambiar uno administrativo a uno militar y no voy a hacer nada más Inglaterra yo me voy a hacer un comercio que es súper útil cubito de palomo y tenemos el mar del norte por aquí viene uy ya ha salido bien el osito ¿no ha salido el oro? y otra viena han salido dos vienas vale me quedo con el mar del norte no el mar del norte ya lo has usado uy pues entonces que no va a ir Sevilla champán realmente no no ya no puedes si quieres podrías poner un barco aquí en Skargach y comerciar con Lubeck o champán llego hasta allí a champán sí ahora hay que darle de paga a Francia con Castilla no comerciar bueno se lleva cinco puntazos ojo ahí ah sí sí mejor que seis ¿no? que pregunto tiene que ser uno de estos barcos tú solo te puedes mover los espacios con lo cual y mueves el mercado tú ves quitando esos barcos de ahí que me viene bien sí sí tú ven que ya te espero me tomo el mercader porque no hay más ¿cómo haces eso? cuando lo coges apretas la F y mientras se está girando lo dejas caer es el truque vale Austria eso está guay vale Austria una pregunta loca sí me interesa subir un punto el tema de la recaudación y tal ¿vale? si yo yo podría declarar una guerra por ejemplo a Magdeburg y meter ahí el ejército no el ejército tiene que ser que se mueve dos como mucho ¿no? si declaras una guerra sin causos en Beli primero que nada pierdes dos de estabilidad vale y segundo si es dentro del imperio también pierdes autoridad imperial si recuerdo bien joder pues se ha quedado una tarde hombre ese es el esperador estás aquí para protegerlo y silesia es no tenga presa con las misiones ya no tienes por qué completarla esta o esta ronda ya 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 hay de aparecer el turbo boost ¿sabes? pero ya veo que no ya y ahora ya creo que me voy a borrar los de militar porque tampoco tengo mucha paz pues voy a pasar el primero tú no aún puedes hacer besitas ¿sí? sí a ver el cambio de foco nacional aún no lo has hecho entonces es algo que puedes utilizar para bueno pues por ejemplo para crear una reclamación si es algo que te interesa más adelante mira mejor esta carta pero solo tienes uno claro pero que hago cambio de foco nacional o eso es es una acción entera si fíjate la tienes debajo de las acciones genéricas es la cuarta que viene distada cambiar perdón la quinta cambiar foco nacional justo encima de exploración vale 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 pero si lo veo bien vale te puedes cambiar vale si porque me cambiaría dos de militar aquí uno uno solo puedes cambiar uno de cada tipo al tercero ah vale pues ahora uno uno igualmente le sirve si si suficiente vale y ahora se dio ahora la mayor vale yo voy a activar y voy a ir a por los voy a activar mi ejército y a la vez pago cuatro y pillo un mercenario y me muevo contra los rebeldes aquí entonces como hay tres al menos roban una carta para ver si tiene un general que no lo tienen con lo cual si alguien quiere tirar por los rebeldes yo voy a tirar por ahí son dados blancos ¿verdad? si tres de ellos vale yo tengo tres impactos dos ellos tienen dos pues un mercenario muere y una de mis unidades también y derroto a los tres rebeldes lo cual completa el otro hito que había uno era de ganar una batalla contra tres con lo cual otros cinco puntos ya se escapa ¿eh? ya, ya lo sigo pues juega a hacer los objetivos mira me los repitas es culpa a mí que he querido hacer esto pero no tenía los suficientes puertos digo ay no que no puedo pues en vez de hacer el opening que has hecho haz otro ¿qué hago? si necesito más puertos invadir a este señor muy bien pues ya está todo perfecto entonces todos contentos me dio un punto militar bueno me gasto un punto militar y así ¿cómo que te llevas un punto militar? porque me gasto me gasto a la bala 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 tres la dirección del el hito ¿qué haces? no, delito ha llevado cinco educados el delito es lo que tiene esto a ver vamos a ponerle este señor esto ahí está vale le toca entonces vale entonces yo ahora hago la jugada de colocar esto que me cuesta los dos de administración no, pero se me la quedo no así la que hay perdón pensaba que habías quitado la otra vale y son dos monedas y ahí le ponen los tres cubos Francia y los cubos tengo que gastar en otro caso después ¿no? si eso lo que te permite es en un momento posterior hacer cualquiera de las acciones que vienen ahí marcadas cuando hagas cualquiera de esas acciones pagarás el poste puntos de monarca que viene en la parte izquierda y de normal quitas un uso a no ser que como por ejemplo en la última en los impuestos de guerra te diga que quites dos ok yo cambio de foco nacional y ahora y cartas 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 si voy a descartarme de alguna voy a descartar voy a descartar voy a ver uff estas y estas y voy a robar genial vale estoy aquí pensando pensando pero no sé no sé si van a pasar los señores no sé si pegarle granada ahora o simplemente pasar yo si me salen los cálculos a lo mejor continúo un par de rondas ¿cómo que si te salen los cálculos? o sea los cálculos los tienes ya hechos no aún tengo ahí una reclamación pendiente ¿cómo? aún tengo ahí una reclamación pendiente que le quieres pegar a Bretaña pues eso he hecho el cambio de foco nacional cosa rara pero bueno los ingleses han rendido ya el territorio francés ¿o qué? bueno no aún pueden volver aún pueden volver bueno tres soldados los veo ahí de vacaciones en Escocia vale vamos voy a decorar la guerra yo a Granada por ahora la jugada ha sido le he quitado los soldados a Escocia ha sido muy bien por mi parte para que se fuera él para arriba y no me diera por saco vale ¿sabéis que lanzar los dados por el navío granadino? no eso no ya los tiro yo bueno yo he hecho el impacto él no te hace nada pues ya está pues recupero y no puedo dar distancia en la guerra e Inglaterra este que hace aquí ah vale el navío soy yo vale 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 vengo ya he seriado todo esto aquí ya no había que hacer es que yo recuerde los dos comerciantes están tumbados en la partola ya no pueden hacer nada más ahora es si tienes por ejemplo una carta de acción que puedas usar por ejemplo los puntos administrativos o si pero no me acuerdo como es esto espera a ver esta de aquí me cuesta 3 y yo subo 1 la estabilidad y además quitas un malestar que por ejemplo podrías quitarlo de Escocia pues sabes que tú ah no porque si no te vas a comer los 4 de malestar luego no la duda que tenía era como dice que tienes que tener en cuenta tu nivel actual digo a ver si es que me cuesta como 0 es 3 y como tienes 0 pues no lo modificas y por ejemplo estuvieras a menos 1 pues sería 3 menos 1 solo pagas 2 vale vale bueno pues entonces primero vamos a usar esta carta que me cuesta 3 3 administrativo y te aumentas más 1 la estabilidad vale y de poco más 1 y ahora le toca pero ¿cómo vas a pasar también o se lo hará? Austria supongo que bueno te quito el malestar por ahora de la capital que es lo que vamos a hacer era uno solo si la capital military reforms uy pero aquí la juega es esta ¿por qué? bueno empiezas perdiendo uno de estabilidad entonces no sé si es algo hostia no me había fijado en eso ¿dónde ponen la estabilidad? lo primero lo primero ah joder anda que yo también vale no sé leer pues no 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 si es que vale vale pues ya creo que voy a pasar ya ¿eh? siendo el primero te verías 5 perfecto vale vale pues yo voy a declarar la guerra a Bretaña lo cual se va a dar una batalla naval de dos navíos no de un navío no de dos claro que sea bien ese ese como lo había tapado no lo veía tiro 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 han salido uno extra vale dos impactos con lo cual ambos marcos franceses caen pero mira destrucción mutua y luego salen dos infanterías esto se daba esto se daba que no lo ganaba porque no porque no has ganado la batalla porque no había ganado ¿eh? y salen dos a defender Bretaña y ahora tiramos también Carmel venga los blancos que se te vea ¡ay! salió algo que no era ¿eh? sí, sí me refiero no, no 3 ah bueno pero era lo primero artillería, caballería e infantería yo he tirado en dos tiros ¿eh? porque no me ha dejado coger entonces es caballería bueno ya los mato sí y ellos hacen un impacto al al general ¿al general? y ganas uno de militar de vuelta ahí viene yo activo mi ejército espera los tres infanteros que yo he hecho los tres ¿cuántos se impactan? son estos porque solo había dos tropas exacto el francés está un poco agresivo yo no quiero decir nada voy a mover a Granada y también me pego oye pues tú tienes frontera casi con él bueno frontera frontera oye tiene ahí una ciudad que ya prácticamente es francés si alguien tira por ¿qué? 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 si alguien tira por los granadinos vale ya ahí sale vale yo hago dos impactos bueno esos mis dados hago dos impactos con lo cual ya los quito ambos eh dos he hecho dos vale y recupero el punto militar Francia eh perdón Inglaterra Inglaterra es probable que vaya pasar por la mierda paso vale ¿pasas? esto no se puede asedio vale el segundo se llevaba entre le ha dado gratis en los territorios el ingreso francés eh aquí tú no ha puesto nada de fuerza team making eh total le he dicho te dejo cosia tranquilamente y él ha dicho un cambio mutuo garantizado siempre acaba pagando el pueblo bueno no hombre nosotros le vamos a quitar los impuestos franceses a ver y antes de comenzar voy a bajarme a este tipo por uno y los otros seis me quito uno de los préstamos este creo que has hecho pues me refiero en mi última he asediado ambas de granada me quedaban siete educados con uno he bajado un nuevo consejero y por los otros seis me he quitado uno de los tres vale pues yo paso que sería el último y tienes un turno no 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 como que no no ya me has cogido el turno ten en cuenta que si ya no hay cierto 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 si 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 pues Cilian tú has cogido cinco moneditas por ser el primero en pasar si me quito por cierto vale ¿y tú has cogido dos? esto solamente coge el primero y el segundo en cuatro jugadores y al coger el segundo jugador ah no perdón el que no no es que paso yo paso yo soy el tercero he confundido el como está puesto aquí vale pues en ese caso a mi me queda uno más lo que haré es que quitaré uno de los dos malestares que tengo en malestares o sea malestar bueno yo yo me quito bueno cumplo la misión de de que ah no claro aún no puedo es verdad que aún no está habla un inglés ahí vamos a hacer las las paces aquí en turno en orden de turno en Francia ¿qué haces con en Bretaña queda anexionada vale yo anexionada granada y utilizo la reclamación cumplo mi misión de la reconquista con lo cual gano dos puntos más y ah bueno espérate esto lo hago ahora en un momentito pero voy a adelantar vale he quitado la reclamación si eso está bien uy vale en Inglaterra haces lo propio supongo con Escocia uy 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 no se tira para un todavía no todavía no retiro las influencias las de aquí las de Bretaña porque ya no te valen para nada como que no para nada te vale para todo y si quiero conquistar toda Francia ¿qué pasa? de nada te sirven cuando cuando no hay bueno lo digo por costilien cuando un área pertenece a un jugador no puede haber influencia la influencia solo vale para y Francia pierde dos puntos de victoria por cierto un segundito y eso cuando un jugador consigue anexionarse un reino de no jugador que fuera aliado activo de un jugador pierde dos puntos de ah vale como que no lo ha protegido básicamente pero bueno sabiendo que era no hay honor no hay honor en francés vale luego de hacer eso victorias parciales Francia supongo que impones yo impongo claro porque además tengo el doble de con lo cual supongo que te gastas la correcto toma esto para ti esto para ti si 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 eh quítate los cubos pasamos a otros claro que ahí no era este no he he quitado este he quitado este pam pam y ahora cumpliré la misión no sé que me espero eh si quieres cortar la hora adelante si claro vale ya en Inglaterra como ya no tiene ninguna posesión en Aquitania Britania o Normandía ganó una reclamación en Shein y puedes o quitar dos malestares o ganar tres de influencia en alguna de esos otros lados que van a ser dos malestares y te pillas cinco puntos con lo cual de menos dos pasas a tres vale vale entonces se pone un malestar aquí en Andalucía porque la religión no es la que toca y tiramos dados tiro uno por león yo tiro el mío no ocurre nada y tiro uno por ¡uh! rebelde y tengo que pagar dos ducados con lo cual me devuelvo ¿esto era un dadito por zona o un dadito por ciudad? es un dadito por provincia y los agrupas por área vale entonces tengo que tirar estos que ya no estaban aquí y alguien tiene que tirar por pero tenía que tirar tres o sea he tirado los dos con lo cual pierde dos puntos de monarca sorprendentemente en el sacro imperio romano germánico reina la paz y la tranquilidad alguien tiene que tirar por el rebelde que me ha salido aquí que lo he matado pero me lo llevaba con la pistola mano ya te digo un impacto uno la pistola si la sacas para usarla que la saca no la usa de un parque vale y luego de eso hacemos ya nuestros índoles y nuestras cosas vale describe nuestras cosas primero la pasta ¿no? si coges tu pista bueno lo tengo por aquí coges tu pista en tu caso son seis más las cuatro son diez pero tú tienes además el track del del de la utilidad imperial que son tantas como el valor que tienes ahora que es un tres entonces son tres más tres moneditas más y que bien que rico ese track antes que has dicho hostia necesito uno no te vale o sea no vale para calcular el tributo que es lo que te pedía la misión de Hungría está claro ya pone aquí base tax correcto entonces ahora tienes que dos de impuestos correcto bueno de intereses ahí está luego te quitas dos de estos y el tercero ah no perdona perdona en tu caso como eres el controlador de la curia pagas uno menos por cada por cada bueno que bien dice entonces no lo pagarás digo que aprovecho ahora cuando cumplo la misión me gasto dos puntos militares y voy a investigar tercios vale eh acabo con costilla y el ejército no el ejército es uno por cada soldado que tienes desplegado que en tu caso son dos y un o sea por los barcos es dos barcos bueno una moneda por cada dos barcos siempre rodondeando hacia arriba entonces ahora tendrías que pagar uno más la pago sin problema bueno también tienes otra opción que es eh meter este en el puerto de ¿cómo se llama este? de crane será por dinero yo lo pago y eh he hecho todo ya lo tendrías ¿cómo? los soldados es uno por cada soldado desplegado uno por cada soldado y ahora en tu caso ya te queda solamente recolectar de cada bueno todo lo del los puntos monárquicos este te lo retiras y luego los puntos monárquicos que sigan dos y sumándole esto y te lo moví ya 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 me apaño no te falta un un extra de verano y vas a tener un problemita ahí voy a tener que quitarte algo de influencia ya no te quedan ¿cómo? si es es lo malo de Austria cuando empiezas a influenciar entonces puedes coger tanta influencia de aquí porque te interesa puedes coger tanta influencia y reemplazarla te interesa se lo quito se lo quito de bohemia que la bohemia voy a pegar una hostia que se le queda temblando entonces habías puesto tres te faltan dos aquí y militar me voy a quedar por correo bueno es más interesante que no pierdas puntos monárquicos que no o sea de militares le puedo quitar al húngaro le puedo quitar uno yo creo de aquí atrás bueno al húngaro yo a lo mejor le quitaría alguno de por aquí a este a los príncipes electores prefiero no tocarlos el Saustet ha disponible cuádate que no hemos acabado contigo con los puntos aún tienen más puntos monárquicos que ganar las tropas de Saustet las tropas de Saustet a Valeibol cuánto era en la mitad siempre es la mitad pero mínimo tres y máximo de seis y aquí Hostilia si te fijas por ser el controlador de la curia tienes un más uno en en diplomacia y aquí tienes un más uno en en la en autoridad imperial también para que te acuerdes si tuvieses que si tuvieses por lo que sea la estabilidad pagas uno menos entonces tienes más dos en diplomática que claro como tú estabas diciendo que te querías ahí avasallar a Hungría y demás te interesa bastante o sea yo cogería también la influencia esa que tienes repartida por ahí y la pondría en diplomática pues mira porque además si es que le quiero acabar de explicar esto o bueno venmelo haciendo tú si quieres y además piensa en la siguiente jugada que es que tú aquí en diplomáticas y eres el primer jugador ya tienes seis si cambias el foco nacional y te pasas uno de aquí y uno de aquí conseguirás ocho lo cual cumplirás un hito ah no, tienes siete de hecho pues mira pasándote un militar solo ya cumplirías un hito o cogiendo alguna carta que te dé te dé un punto diplomático cumplirías un hito que es este de aquí y como eres el primer jugador nadie te lo va a quitar y son cinco puntos extra gratis pues también está cerquita de hacerlo eh miren si te coges siete más puntos militares lo haces y esto de aquí abajo del más dos más dos eso es que te van a dar más dos más dos administrativos si cumplís este dos diplomáticos este lo tienen más complicado ¿eso es cada cada vez que hagamos el mantenimiento o solo no, no, no eso es eso es cada vez que completas el hito hostia pues no tengo voy a tener que gastar puntos antes ¿cómo? claro porque no me quedan cubos ah bueno entonces ya acabamos la partida ¿no? miramos a ver qué más prestigio tiene y acabamos madre mía pero no ha ganado el que tenía más cubos con arquitos también ganó creo 5, 5, 6 no sé ah no pues no sé tampoco te quería va y fardando pero tienes 14 tengo 11 yo tengo 6 dejamos aquí la primera ronda y seguimos ahora la primera ronda